Evitar, resistir, tu hechizo de suave adicción Como si fuera fácil dominar mi sentir Y saber que te vas Y saber que la abstinencia me puede Todo se vuelve oscuro Y solo puedo decir Más, dame un poco más Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Hoy, antes del final Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Dame tu droga Y pensar que una vez Me dijiste terminemos todo Mi vida es un desastre Y no te quiero en él Pero al fin Te seguí Un laberinto de espejos rotos Y aparecí en un barrio De que no puedo salir Más, dame un poco más Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Arranca corazones Más, antes del final Arranca corazones Arranca corazones Dame tu droga Amén 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 Gracias.